¿Qué tal, Eisel? Buenas tardes nuevamente. Para ampliarles a los televidentes, recordemos que la nueva carretera a San Carlos tiene tres tramos. El tramo norte, que ya está en un 90% finalizado. El tramo central, que es donde se presentó el deslizamiento la semana pasada en el sector de Abundancia y una punta sur, que esa no finalizará este gobierno. Debido a los problemas que se han presentado, deslizamientos en el sector central de esta carretera, se han generado distintos criterios dentro de las personas, diputados y también candidatos a la presidencia. El diputado Javier Cambronero de Alajuela y perteneciente al Partido de Acción Ciudadana asegura que le va a pedir al presidente que se pare las obras de este proyecto y que la región central de esa carretera a San Carlos se analice para tener resultados positivos y no pasar aumentando cada mes pidiendo adendas para que se le gire más dinero por parte de la Contraloría. Pero escuchémoslo. Miren, este diputado, si algo lo ha caracterizado, ha sido una acción congruente entre lo que dice y lo que hace. No solamente hemos denunciado lo que nos parece mal, incorrecto o hasta irregular, sino que hemos sido los tribunales de justicia. Con respecto a la carretera Sifón Abundancia, Ruta 35 y particularmente el tramo central de esta ruta que pareció un aeropuerto porque no tenía ni entrada ni salida, este diputado puso denuncias de carácter penal que desafortunadamente en noviembre del año 2015 fueron desestimadas por la Fiscalía de la República y ahora hay que apuntar a la señora fiscal por qué fue que las desestimó en ese momento. A mí me sorprende de sobremanera que vamos ya entre la adenda 8 y 9. Cada vez que ha llegado a una adenda, hay una actitud complaciente por parte de la Contraloría General de la República donde me parece que no es solamente dar un check-in de cosas buenas, hay que auscultar, hay que indagar por qué una carretera que inició costando 34 millones de dólares ya va casi por 350 millones de dólares y todavía no se concluye como tal. El diputado candidato a la presidencia, Edgardo Araya, asegura que la posición del diputado cambronero no es la correcta y que por ningún motivo se podrán parar las obras en la carretera a San Carlos y que más bien le pide claridad al gobierno de la República y específicamente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte con respecto a las cantidades de dinero que se ha invertido y que se pide en una nueva adenda a la Contraloría General de la República. Esa carretera no se puede tener, es decir, la zona norte no se merece eso, el país no se merece eso como sancarleño, como norteño, yo abogo porque ese proyecto continúe. Lo que sí exigimos es la información y la transparencia incompleta, es decir, no podemos seguir con que deme 8 millones, deme otra adenda, no, no, no. Lo que yo le he pedido a los ingenieros y a los encargados de la obra es queremos la información completa sin anestesia, que nos diga se ocupan tantos millones más y tantos años más, pero que nos lo digan y que tengamos la certeza que ya con eso salimos, porque claramente hay más hecho que lo que falta por hacer, es decir, estamos más de allá que de acá. Entonces, no es, por lo menos como sancarleño, como norteño, jamás es factible parar la obra. Lo que tenemos que hacer es, eso sí, información transparente para que el pueblo de Costa Rica sepa qué atenerse. Bien, fue a partir del año 2009 donde se pidió, donde se entregó a la Contraloría General de la República una primera adenda solicitándole un dinero extra al Estado para la construcción de esta carretera San Ramón. También escuchemos lo que nos dijo Patricia de la Asociación Pro Carretera San Carlos. Nosotros creemos que con los estudios y el informe oficial que nos va a dar la empresa encargada, pues son estudios que tienen que tener un respaldo en cuanto a la ingeniería y en cuanto a la responsabilidad también que ellos tienen que ejercer sobre garantizar que esas fallas vayan a quedar corregidas, que se ejecuten bien. Y para eso, y para eso se necesita también, pues, la aprobación de la única adenda que la Contraloría está pidiendo. Bien, ahí se les da la información de mi parte. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por...